Con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes La indicada Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor todavía Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo siguen siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo siguen siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Con tus defectos y virtudes me enamoré A tu vida y tu costumbre empecé a querer En el amor y en la pareja Hiciste creer La verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Me acostumbré a las caricias de tus manos Sobre mi piel Sobre mi piel Y como algo sobre humanos Te imaginé Y sobre un pedestal Te puse Te puse Te puse Para ti Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Me dejarás el corazón herido Mejor quédate conmigo Toda una vida entera Y es la indicada La mejor de masa Ay, enséñame a vivir sin ti Ay, enséñame a vivir en ti Ay, enséñame a vivir sin 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 ti Gracias.